Habitantes denuncian que tienen meses pidiendo a las autoridades el aseo adecuado del caudal de aguas negras, debido a que el mal estado ha ocasionado a que las enfermedades se hagan presente en la comunidad. El problema que tenemos aquí es el arroyo que no tiene mantenimiento, que están las aguas negras, y el agua servida que no llega, tengo que uno pararse a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana a agarrar agua, porque el día no llega ni una gota de agua, que es lo que está pasando. Nosotros pagamos un servicio para que nos presten un buen servicio. A su vez, los vecinos pidieron a las autoridades más seguridad en las calles, ya que actualmente no cuentan con un punto de control cercano ni con patrullaje nocturno. La guardia, las cloacas se botan, los niños son enfermos, ya se hinchó la luz, no hay luz, no hay bombillos, todos estamos en lo oscuro. ¿Cuánto tiempo tienen sin bombillos? Tenemos ya como 6 meses. Para finalizar, manifiestan que tienen problemas con la recolección de basura, ya que el camión dura semanas sin pasar. Desde Barcelona, Gladys Pongua, Anzuategui Noticias.